Hoy exploraremos la casa de Juliet y Aurelien. Esta casa lleva abandonada desde el 2011, ya que sus dos herederos no quieren saber nada de la casa de sus padres, donde ellos nacieron y crecieron un día. Un vecino nos explicó que los hijos se fueron a vivir a Alemania y nunca más volvieron. Ellos tienen hechas sus vidas allí y no quieren saber nada de este sitio y para lo único que vienen son para ver el coche de su padre. Eso nos llamó la atención, ya que la casa está con todos los recuerdos, familiares, fotos abandonadas. Acompáñame en esta exploración y veámosla juntos. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete, dale un fuerte like y déjame algo en la caja de los comentarios. Chicos, pues estamos ahora en la otra punta de Francia, cerca de Gordeaux, son las 6 de la tarde y vamos a ver si grabamos este pedazo de casa, que está abandonada. Mira, esto no es normal, hombre. Esto no es normal que esté abandonado. Tiene... Tiene... Esto todavía tiene vida. Limpiando el terreno. Mirad, ya aquí lo que tiene, la antigua fuente que tiene para sacar agua. Mirad, qué pasada. Ahora luego miraremos los departamentos de abajo. Pero ya me dijeron que esta casa es una locura, la de cosas que tiene dentro. Ya podéis ver la de cosas que hay por aquí tiradas. Que la gente ha sacado. Y mirad, buah. Buah, buah. Esto es de locos. Mirad, otro de la dueña seguramente. Es que aquí vamos a flipar. No vamos a ser capaces de abarcarlo todo. Además de que el suelo está podrido completamente. Mirad los agujeros que hay. Pero es que mirad. Buah, qué pasada. Mirad. Supongo que serían los dueños de la casa. Mamá. Ayúdame a ponerme el guante. Por lo menos uno. Buah, qué pasada la de cosas que hay, mamá. Con cuidado, con cuidado, eh, al pisar. Estoy viendo fotos por todos los lados. Mirad, más fotos que la da la humedad. Mirad, qué muñeca. Platos. Buah. Ya me lo dijeron que esta casa era una locura. Mirad, la de cosas que hay. Mirad. Eso es allá abajo, eh, donde se ha enseñado. Que estaba la fuente al lado. Mirad, la de cosas que han quedado aquí. Y mirad. Mirad, la de cosas que hay. Es. Es de locos. Os lo digo en serio, es de locos. Y cuando veáis lo que hay en la habitación de al lado, vais a flipar. Mirad, la pica, lo chiquitita que era. O sea, yo creo que la mujer tendría que ser muy chiquitita. No hay luz, mamá. ¿No ves? Aquí abajo está la sala. Hay que tener cuidado que aquí hay agujeros, eh. Mirad. Buah, qué guapo. Buah, qué guapo. Mirad, os hago primero un plano general. Mirad. Qué locura. ¿Qué locura? ¿Qué locura? Mirad, la mesa camilla. Que aún tiene un montón de cosas. El microondas. Mirad, para los bueyes. Ya la tercera casa, eh. Mirad, la foto. De la boda. Mirad, la sopa de piel. Mirad. Mirad qué sopa de piel. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Mirad la radio antigua. Ahí abajo. Mirad. La antigua radio. Vivad. Ya. Mirad. mira el reloj como está y el mueble es lo que os digo que está la planta de abajo esto se lo pusieron para que no se abriera es una pasada ¿quién abandona esto? mirar el Cristo que hay ahí que está completamente lleno de humedad no me lo pusieron no me lo pusieron no me lo pusieron es que mirad la de agua que tiene el cubo madre mía, pobre pobre mueble y el cuadro, pero sobre todo el reloj pobre el reloj, madre mía mirad qué bonito, madre mía y mirad las antiguas muñecas estas madre mía cómo está, mirad el reloj este mirad, lámpara pobre, mirad qué lámpara más bonita y está súper hecha polvo aquí hay más muebles más cuadros, es que no se puede ni entrar ya cómo está y esto es la ducha y mirad mirad otro igual, este es más detallado, más bonito mira y mirad aquí hay que ir con mucho cuidado porque las paredes están llenísimas de moja mirad cómo está eso y mirad cómo está el suelo de mojado mirad cómo está eso con la humedad que tiene y aquí pues ya podéis ver y aquí pues ya está y aquí pues ya está aquí hay zapatos es que mirad mirad la mancha negra esa y el techo mirad el suelo como está de mojado de las últimas lluvias que peina la silla la ropa más ropa otro muñeco es que incluso mirad cómo está la máquina de coser qué fuerte mirad la máquina de coser dónde ha acabado de caerle agua ahí la mujer tenía su mesa y mirad os la voy a ampliar porque es imposible mirar cómo está el suelo es imposible llegar hasta allí la de muñecas sevillanas que tenía se ve que le gustaban las sevillanas y mirar toda su ropa aquí qué pasote ostras qué chulada y no se había visto se ha visto ahora voy a ver las escaleras esas que suben para arriba mucho cuidado mucho cuidado que la habitación esa está mojada es que te alfigo mira esta creo yo que es peor que la otra ostras qué locura madre mía lo que hay aquí mirad mirad el mueble un reloj otro armario hay otro armario con ropa mirad todo lo que hay por aquí se ve que tenían algún loro o algo de eso mirad la de fotos y cosas que hay por todos los lados mirad la antigua lámpara con las tulipas más fotos mirad la de muñecas que hay un cuadro ropa mirad zueco mirad es que es de auténticos locos otro reloj más fotos pero yo os lo enseño tranquilos que os lo enseñaré todo mirad y esto es aquí y esto es aquí mirad mirad el mueble mirad el mueble de cosas que quedan todavía es que está el suelo tan mojado y está el sofá este aquí que no lo puedo abrir y no quiero tocar nada para no acabar en la planta abajo mirad 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 el veis ostia el mando de la tele todavía tiene pilas mirad como hay pues ya se ve que ahí la mujer era mayor 1914 1918 curso de la guerra 1916 1976 mirad la de cosas que hay por todos los lados supongo que esa mujer del gato sería la dueña el otro reloj un plato se puede decir a los hijos o los nietos esa es la casa es que está tan lleno de cosas mirad pobre Cristo mirad esta es la casa si no me equivoco mirad otro reloj y mirad y mirad mirad como ha quedado toda la ropa de la mujer aquí mirad otro reloj más vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno no hay nada esta foto mirad la foto de un colegio que bueno al igual fue el colegio donde fue esta mujer mira que muñeca Anabel vuelve a casa aquí aquí si vas a entrar con cuidado se puede poder se puede entrar pero hay que ir con muchísimo cuidado que impidada bueno pues mirad lo que hay ya por aquí fotos de la familia más fotos un mueble otra habitación mirad la jarra de agua habitación más extraña mirad la cuna es que no no entiendo cómo se queda toda la ropa las fotos de la familia y se queda todo aquí no lo entiendo no lo acabo de entender mirad más ropa camisas pantalones mirad fotos fotos de la niña es que están pegadas si no miraríamos a ver de qué fecha son no se puede pero mira más ropa porque esto es un mueble de comedor de la humedad que hay aquí es que se está comiendo todo mirad el antiguo carrito madre mía cuántos relojes hay allí mirad la de cuchillos que hay aquí has visto que hay un montón de muñecas de estas qué pasada la de muñecas que hay de estas de estas hay yo que sé a punta pala mira el ojo cómo se le mueve mira se me mueven los ojos oído qué casa más rara ¿eh? y esto sigue y esto sigue y sigue y sigue y más cosas y más sí madre mía mirad cómo está ahí el techo ya a la que caiga aquella pieza que sobresale por ahí esto está vendimiao parece que me esté mirando me esté siguiendo la tía más ropa mira cómo está esto otro reloj ahí hay otro es que allí no puedo acercarme porque mirad cómo está el suelo mirad el reloj que hay ahí en el suelo también lo voy a ampliar mira otro reloj y mirad la foto que hay ahí esta ya es más moderna esta cama más ropa qué barbaridad la de ropa que hay mirad cómo está el cristo y aquí supongo que más ropa no vaya y aquí qué bueno es que lo mismo pues sí mirad un escalestre os lo juro qué paranoia de casa mirad la claraboya cómo está abierta pero es que mirad cómo está ya el techo aquí entonces no me extraña que el agua esté entrando el techo ya cuando se abre ya mal asunto ya el foco está empezando a detener luz la batería se está acabando llevamos mucha tralla hoy mirad ¿veis? hay cosas que hay aquí qué bárbaro cuidado al bajar que las escaleras estas son súper empinadas bueno me estoy quedando sin batería voy a cortar voy a cortar un momento y ahora continuamos bueno pues esto es lo que hay ya lo habéis podido ver ahora bajaré abajo a ver qué es lo que lo que queda por ahí hago un repasito pues si hay algo que no os lo he enseñado y ahora ya salgo para afuera y os enseño ahí la jefa ahí entre la ventana os enseño lo que hay en la parte de abajo ya podéis ver que es una locura la casa esta la de cosas que tiene mirad el porche tan bonito que tiene aquí también o sea que es que no lo entiendo la verdad no lo entiendo como una casa así puede estar abandonada no lo entiendo qué pestazo a humedad mirar cómo está el arcón y mirar las latas de guisantes uah, qué pasada mirar las de judías verdes seguro que serán judías están que, vamos, no son ni verdes ya más ropa otra cocina mirar la de judías que hay ahí y comida cardos, judías de todo, es que hay de todo mirar, para para limar los cuchillos mirar esto parece en espárragos monchetas esto es un remolque hay más comida aquí más comida ahí es que está todo petadísimo de comida que ya está podrida, por cierto ahí hay otro tengo que ver por dónde se entra porque allí se ve otro hueco a ver si hay forma de de entrar aquí ha quedado la mesa del jardín y el barquito de algún niño que tenían aquí mirar las sillas las sillas del jardín también y aquí pues más de lo mismo ostras pues tenían que tener perros porque mirar si tienen camas de perros una, dos y tres tres camas de perros mirar el suelo o no es parte del suelo esto no, no es parte de eso o sea que era el suelo aquí ese que estaba hundido mirar más ropa mochilas botellas la nevera esta uff está lleno de comida podrida aquí tienen ropa de cama jaulas y bueno ya podéis ver y nada aquí hay un establo que antes lo he visto que se ha caído luego le he echado un vistazo y si me parece la pena lo grabo y si no pues nada bueno chicos pues pensaba que no había nada más pero que va me he equivocado aquí se ve que se me untaron un pequeño loft y es que ya os le digo es que está todo lleno de cosas por todos los lados esta casa es una locura pero es que ahora veréis lo que hay aquí es que es demasiado os lo juro que es demasiado yo creo que aquí se reunía toda la familia porque hay una mesa larga hostia que pena el comedor ese que pena mirad otro tapiz mirad la figura que lástima pero es que mirad la lámpara y mirad mirad el mueble qué pasada se ve que aquí tenían como una cocina a lo mejor aquí hacían sus fiestas y sus cosas pero ostras es que está todo lleno por todos los lados vamos a ver si veo algo por aquí dentro nada aquí hay maderas pero es que mirad las tazas ahí mirad la de cositas que hay por ahí la cafetera esto es interminable mirad la lámpara que pena que lámpara más guapa mirad ya es que me había quitado hasta los hasta los guantes mirad donde hay agua mirad los trapos que están nuevos que están nuevos los trapos hamacas otro mueble otro reloj otro reloj que pasada mirad la chimenea que tenían aquí mirad los dueños mirad los dueños y esto supongo que sería la casa os tengo que explicar cómo averigüe la historia de esta casa y fue al entrar en este parking al querer salir y hacer este trozo de grabación del vehículo nos apareció un chico que él y su familia son los que cuidan de este sitio ya que los herederos de la casa no quieren saber nada me explicó lo único que quieren conservar es este vehículo no entiendo el por qué porque tampoco tiene un valor muy exagerado ya que no es antiguo y al salir fue cuando nos lo encontremos de sopetón y nos quedemos de piedra el chico nos explicó que había mucha gente que venía a hacer fotos y hacer vídeos y que por eso no había ningún problema pero que si entrábamos donde estaba el coche pues sí que solían bajar no entendemos el por qué pero bueno yo os lo explico para que lo sepáis el cómo encontré la historia de este sitio espero que el vídeo os haya gustado os mando un saludo y hasta la próxima chico ¡Suscríbete al canal!